Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que siempre nos preocupa, la hiperuricemia, el ácido úrico elevado en sangre, la gota. Tenemos que saber que esta enfermedad es un tipo de artritis, es un tipo de degeneración del hueso y del cartílago de tu articulación. Lo que nos tiene que preocupar es que todo esto sucede por nuestra alimentación, porque nosotros estamos descuidando y estamos perdiendo el horizonte y estamos elevando nuestro ácido úrico para que se acumule en la sangre. ¿Quiénes son los que van a apagar nuestras articulaciones? ¿Por qué? Porque cuando tenemos mucho ácido úrico en sangre, nuestro cuerpo se va a defender, va a transformar ese ácido úrico en cristales para sacarlos del torrente sanguíneo y los va a poner en nuestras articulaciones. Estas se van a debilitar y van a tener problemas. Cuando se debiliten, cuando tengan un daño, nos van a venir las inflamaciones en las articulaciones, el dolor agudo, el dolor que es insoportable, que se llama gota. ¿Causado por qué? Porque ya están entrando los cristales de ácido úrico dentro de nuestras articulaciones, generando inflamaciones agudas y dolores en nuestras articulaciones. Tenemos que saber que al principio vamos a tener molestias en una articulación, pero esta es una enfermedad que no se detiene, sigue avanzando, sigue creciendo y vamos a tener problemas en dos, tres o más articulaciones. También se puede complicar con tofos, pero siempre vamos a empezar con la molestia en una sola articulación. Las respuestas están en nosotros. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que tener una alimentación saludable. Tenemos que comer de todo en cantidades normales, no exagerar, no llegar a los límites donde nos estamos haciendo daño. ¿Qué tenemos que hacer? Comer saludablemente, comer bien. Nuestro cuerpo, nuestro sistema te lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos cuidamos, vamos a evitar esta enfermedad y si ya la tenemos, podemos detenerla. Pero, si quieres saber un poco más de nuestra información, cómo te podemos ayudar con nuestro tratamiento que es 100% natural, ponte en contacto con nosotros a través del WhatsApp y te vamos a mandar toda la información que necesitas. Como siempre, ha sido un gusto poder estar contigo. Cuídate, saludos y éxitos.